Es mi padrino ideal. La verdad es que desde que nació era una cría guapísima, desde que la vimos batear ya se le veía con un aire muy abierto, muy especial. Ya desde muy pequeñita se le veía que iba a tener ese carácter tan abierto, que era una cría muy activa, muy espabilada. dos años que lleva conviviendo con nosotros prácticamente todos los días y por supuesto por supuesto una persona a la que le hemos cogido muchísimo cariño creo que es muy buena persona y para nosotros no sé pues quizás nos ha llegado también no sé esa simbiosis que hay entre él y Minerva y que los veo pues eso muy felices muy unidos y eso pues es importante me hacía mucha ilusión la sorpresa pero ya al final se empeñaron en que cómo no vas a bajar como hubiese estado feliz también de haberla visto mañana a Minerva también le hacía mucha ilusión que la viese bueno está guapísima está increíble increíble guapísima y Los novios están un poco fuera de esa tensión que se ha podido generar en un principio y que ya están repartiendo regalos, que están con las bromas de los amigos. No sé lo que le van a hacer exactamente, sé que va a haber muchas sorpresas y que ellos también entiendo que harán alguna sorpresa a los demás. No sé, luego durante el baile habrá momentos también para echarse unas risas. No sé, luego durante el baile habrá momentos en el baile habrá momentos en el baile habrá momentos en el baile. Lo importante que es ese momento, que me lo voy a creer y claro, pues con toda la ilusión del mundo. ¿Cómo no? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Bueno, pues si tengo que llorar, lloraré. Te llevar a tu hija al altar creo que es uno de los momentos más importantes de tu vida. Así que estoy con mucha ilusión de que todo salga muy bien, de que Minerva esté muy feliz. No elegiría otro padrino, ¿sabes? Es plan, estoy orgullosa. Entonces creo que va a estar bien. Es mi padrino igual.